¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Portal 2 y el día de hoy vamos a continuar con el gameplay. Ay, ya extraño a mi control de Xbox, no manches. Es que uso el control de Xbox para jugar en la computadora en la Mac, entonces sí. ¡Ja, ja, ja! No sé si funciona o no. ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Me va a mostrar mi sorpresa. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué lo inventaste, Glados? Pero yo estaba esperando personas y un pastel. Ay, qué gacha eres. ¿Qué gacha eres, Glados? Por Dios. Yo estaba siendo súper linda y buena contigo y... Mira, qué divertido. Se ve muy padre ir desde aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿No me tenía que caer? Ok. ¡Ups! ¡Au! ¡Au! ¡Ey! ¡Ni siquiera vi qué es lo que tenía que hacer! Ahí está, 18. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Au! ¿Me pueden matar? Ah... Cubito cae. Cubito me pega en la cabeza. Me lo truco con el agua. ¡Ah! ¡Esquío! Y luego el láser le pega al Goomba. El cubito le dispara a otra persona. Las torretas me esperan a mí. ¡Ah! ¡Uh! Y yo me escondo de las torretas con esa cosita solar. Y la torreta le sale un copetito con fuego. ¡Ok! A ver. ¡Ups! ¡No! ¡Ups! ¡Ah! ¿No sigo ahí? ¡Ok! ¡Ah! 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 A ver. Mente. Empieza a funcionar. No sé por qué pienso cruzar para allá. Pero bueno. Voy a cruzar para allá. No. ¿Para allá? ¡Au! ¡Dejó a estarme mol... Picando! A ver. ¡Mira! ¡Wii! ¡Pup! Ok. Ya. Piensa. Piensa bien. No. Eso no tiene nada que ver. A ver. El láser. Tengo que hacer que el láser... Ok. Espera. Eh. No puedo poner el... ¡Au! ¿Me puede matar esa cosa? Estoy tentada a ver si me puede matar esa cosa. A ver. A ver. Espérate. Yo necesito primero un cubito. No necesito un cubito. El cubito que... Que... A ver. Espera. Vamos para allá primero. Quiero ver qué hay. Acá está el cubito, ¿no? Me imagino, entonces. ¡Poing! Eh. Los cubitos. ¡Ah! Ok. Ya. Entonces... Tengo que poner... Tengo que poner... Allá una cosa. Y... La otra va... La otra va... A ver... Cabeza funciona. A ver. Las dos... Las dos cositas... ¡Ah! No. ¿Saben qué? No, 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 no. Necesariamente puedo hacer un agujerito. O también hacerla así. A ver. Pues ahí está. Tengo dos. Ahí tengo dos, ¿no? ¿No es lo que necesito? Creo. Espera, no. ¡Wiu! ¡Bup! ¡Ah! Espera. ¡Ahí está! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Ah! 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 ¡Me mató! ¡Sí te puede matar! ¡Ah! No sabía que te puede matar. Hmm. Ok. Ya sabemos que sí te pueden matar las torretas. Voy a tener que volver a hacer eso. O... Bueno, al menos ya sé más o menos. Más o menos cómo va. ¿Tengo mis dos cubitos de ese lado? No. No tengo mis dos cubitos de ese lado. Dang it. Bueno, a ver. Este... Allá vamos a poner el azul. A ver si funciona. Nope. Por acá. Un poquito más para acá. Ahí está. Y... Lo ponemos por allá. Y ahora ponemos estos... Volvemos a picar este. Team Fortress siempre se está bajando. No entiendo por qué. Eh. Ya nada más tengo un cubito. ¿Cuál es el que está? El naranja. Más para acá. Naranja. Quiero otro cubito. Porque antes tenía dos cubitos. A ver. ¡Quiero los dos cubitos! Quiero dos cubitos. Quiero dos cubitos. Ahí están los dos. ¿Ya ves? Sí se puede. Ok. Entonces. Vamos a poner... Por acá. Y... No. Para que... A mi arriesgo. Mejor así. Y ya. Que ya tengo dos cubitos. Muy bien. Muy bien. Ahora. Para allá. Y para acá. Vamos a llevarnos un cubito. Y no empieces. No empieces con tus cosas. Ahí. Y ahora el otro... Eh, 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 eh. El otro cubo. A ver. Déjame dónde lo voy a poner. El otro cubo. ¿Dónde está el otro? ¡Ah! ¡Ah! A ver. Interesante. No empieces a... ¡Ugh! Me espera. A ver. ¡Ja, ja! Ahí está. Así de sencillo. ¡Eh, eh, eh, eh! Torreta. Bien loca la torreta. ¡Uy! ¿Qué pasó? A ver. El azote tiramos para allá. Este para acá. No me sirve nada. No me sirve nada. ¡Ah! 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 No, entonces vamos a ponerlo en el piso aquí. Que no me dispare. ¡Ah! Vamos a ponerlo aquí. Bueno. Allá. Estoy pensando que el cubo lo tengo que llevar... Tengo que llevar el otro cubo. ¡Ah! ¡Ah! A ver, Mariel, piensa. Pienso, 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 pienso. Necesitaré más cubos, ¿no? Con dos debo de tener. Igual y con uno. Se supone que tiene que estar iluminado los otros dos que están allá. Ajá. Sí. Y el láser, ¿cómo le hago para que ilumine los dos al mismo tiempo? Tendré... Ah, tengo que poner el otro cubito allá. Y ahora, ¿cómo llego sin que me pegue la torreta esa murosa? ¡Torreta! ¡Déjate de molestando! Y no le puedo pegar yo con el... Con el de este, ¿no, verdad? No sé si así se hace, pero bueno. Así lo estoy haciendo. ¡Uy! Lo puedo quemar. Ahí está, te estoy quemando, te estoy quemando. ¡Ja, ja, bitch! Deja, está molestando. ¡Uy! Así. Ajá, que va a llamar a mis papás, supuestamente. Dice, dice. Los papás que estás tratando... Los papás biológicos que estás tratando de localizar no se encuentran. Por favor, intenta llamar. O nunca vuelves a llamar. No sé, no lo alcanza a leer bien. Ahí. Ahí está. ¡Huy! Lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé. ¡Tick it! Ah, ok, para allá. Entonces es el naranja el que tengo que disparar. ¿Sí? Para poder pasar. ¡Hip! Se supone, ya muy graciosita, que le habló a mis papás biológicos. Y ellos... ¡Ay, tus papás biológicos no se encuentran! O no sé qué. O no queremos saber de ti. No sé qué exactamente fue lo que dijo, pero algo por así dijo. ¡Ay, Glados! Tú tan graciosa como siempre. Es que tengo el volumen. Les digo que modifiqué el audio, entonces está el volumen bien bajito. ¡Witley! Ajá. Es que está hablando con el crew de... De nanotecnología o algo así. ¡Ey! ¡No! Dile a Jerry que te deje de molestar. Ok, no te interrumpa. Bueno, yo también te estoy interrumpiendo. Perdón. Ajá. Gracias por el hate crime, Jer. ¡Veo a ti en la corte, mate! ¡Ah! ¡Pero por qué lo va a... ¡No! ¡Witley! ¡Witley! Que en cinco cámaras más me va a ver, creo. Al parecer, no sé. ¡Witley! Está tratando de ayudarme a escapar. ¡Ah! ¡Mi amigo Whitley! ¡Witley te extraña, Whitley! ¿Sabes la antigua fórmula? Comedia es tragedia plus tiempo. Y has estado dormido por un tiempo. Así que creo que es, en realidad, bastante divertido cuando haces el man. ¡Ah! Sí, ¿verdad, Cladus? Ok, aquí el láser le pega al Goomba, el cubito le dispara, yo salgo volando como Superman. Este, las torretas me disparan y a la torreta le sale un copetito de fuego. Ok. Ah, y este creo que lo he visto anunciado. Digo, anunciado, pero no es de tiempo, de que son muy, así, de que ¡fum! Pasarlo rápido. Ajá. Si tan solo me acordara cómo era. Algo de que le tenías que disparar por allá y luego salías por allá y... Something, something. ¿Cómo agarro ese cubito de ahí? Tengo que salir volando disparada. Ok. Por allá. Creo. A ver. Espera. Por allá primero. Y aquí voy a caer y agarro el cubito. Porque yo no soy de las... Personas rápidas. Agarra el cubo. Agarra el... Agarra el cubo. Agarra el... No me digas que laggeé, porque... Ahí está, ya. Ya pude agarrarlo. Ok. Lección, no lo puedes agarrar desde arriba. Tienes que agarrarlo por los lados. Muy bien. Entonces, ahí hay una torreta. Tengo que activar ese láser. Tengo que poner un cubito por allá. Ok. Entonces, tengo que salir volando. Si quiero salir volando, necesito salir volando desde... Porque tengo que hacer... A ver. El láser está allá. Tienes que poner el otro cubo por... Acuca. Aquí puedo salir volando, al parecer. Ahí salgo volando. Ajá. Y salgo volando hacia dónde, exactamente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a su situación donde salimos volando. Ajá. Ok. Ok. A ver. Espera, porque no... Le tenía que picar algo aquí. Ah, no. Aquí está un láser. Ajá. Ok. Entonces, tengo que desviar el láser ese para acá, con uno de los cubitos. Pero para poder desviar ese láser, necesito... A ver, ¿cómo llego a ese lado de ahí? Por acá. Por allá. Y... Aquí que hay. Ah, nomás son escaleras. Ok. A ver. Cubito, ven. Necesito que vengas conmigo. Ah, pero si tengo el cubito, ¿no puedo disparar? Ah, no. Mira, ya puedo llegar así, nomás. ¿Qué onda el hacer? Ah, 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 ah. No, puedo... Ah, casi me muero. Ok, lo tengo que disparar hacia dónde. Hacia ese de allí. Hacia ese. Ok, muy bien. Ah, me pegué. La mano. Ok. Ya está ese láser allá. Y ahora tengo que prender el otro láser que está allá. Estoy... Y ahora lo tengo que hacer. No.